Música Montiel, tengo entendido que el 10 estaría alargando Si, el 10, creo que el 8 nos vamos porque el 9 ya tenemos que estar en Leucan Así que estamos, nos estamos ahora descansando, tratando de movernos nomás Pero con nosotros por allí te interrumpimos el entrenamiento Si, pero no importa, ahora seguimos igual ¿Quién te acompaña? En este momento, para entrenar ahora, estoy solo porque Darío Miguel está de viaje Quedó entendido que viene el domingo a la mañana Y a la red me acompaña Adrián Vega del club Piedra Buena de Patagón ¿Cómo anduvieron los entrenamientos? Bien, primero el bote se movía mucho, no podía mantener porque era la primera vez que remábamos juntos Pero ahora ya se está mejorando, así que creo que viene el martes o miércoles Y de acá salimos ¿Ya más o menos tenés confianza en el río? Sí, a pesar de que no lo conozco, estamos con todas las expectativas Así que ya, largamos igual Bueno, vos sabés cómo son las corrientes en el río, ¿no? Sí, bastantes y todavía no se me ir muy bien, pero las sabemos hacer justo cuando estemos ahí Bueno, vos sabés que esta cámara viajera posiblemente esté acompañando algunas etapas a estos remeros de San Antonio La verdad que nos haría mucho bien, creo que tanto como a Darío, a mí, a mi compañero Sería muy bueno Bien, toda la suerte y nos encontraremos en alguna etapa Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero verlos ¡Gracias!